Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más hablando sobre lápices. Recientemente hablamos sobre los lápices de grafito, los cuales tienen sus particularidades, pero no son los únicos, porque también existen lápices de pigmento, que también son conocidos como los lápices de colores, o también estos vienen en distintas variedades, como son los lápices de acuarela, y también vienen lápices pasteles. Al igual que tenemos los lápices demográficos, que estos lápices son grasos, que dibujan sobre metal y sobre vidrio, y también sobre cerámico, esmaltado obviamente, y bueno, también tenemos las carbonillas y las sepias, ¿no? Todo esto son unas variedades que también sirven, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre ellas, así que quédense acá un momento, que comenzamos. Bueno, comenzaremos esta pequeña descripción con las carbonillas y las sepias, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la carbonilla, que bueno, justamente su nombre deriva del carbón. Pero, ¿qué sucede con esto? Comúnmente la carbonilla se hace con palitos muy deshidratados y carbonizados de las ramas de la uva, o sea, de la vid, sirve muy bien para trabajar la carbonilla. Y también viene en estos formatos, que este es un formato de lápiz, que es muy común también. Esto sirve perfectamente como para trabajar los valores más oscuros, como es el caso del negro, y toda la escala de grises bajos, ¿no? Pero, ustedes dirán, ¿no? Estoy hablando sobre valores y colores cuando hablamos de la carbonilla. En realidad, tendríamos que hablar de valores, ¿no? Pero, sucede que la carbonilla puede trabajarse muy bien con lo que son las tizas pasteles y los lápices sepias. Los lápices sepias vienen en distintas tonalidades de marrón, sirven muy bien también para trabajar grandes líneas, o trabajar también la sombra y combinarlos con los pasteles. Todo esto puede combinarse tranquilamente con los colores pasteles, las tizas pasteles, pero, ¿qué sucede con las tizas? Al igual que las tizas comunes, ¿no? Que son muy volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que con el contacto o con el viento puede salirse de la superficie con mucha facilidad. Por eso, siempre que se trabaja con carbonillas, con colores sepias o pasteles, siempre se tiene que trabajar con algún fijador una vez terminado, o cuando vamos en algún punto del proceso del trabajo, ¿no? Esto nos garantiza que nosotros podamos fijar nuestros trazos, fijar la composición que ya vamos haciendo, ¿no? Para esta breve demostración, únicamente trazaré unas líneas y pintaré unos trazos para hacerles notar la capacidad que tiene para currir la carbonilla, ¿no? Fíjense que es muy porosa y que también tiene esta particularidad que se puede mezclar con los colores sepias tranquilamente y con las tizas pastel, perdón. Ahora, si recuerdan lo que les estaba comentando, es que las carbonillas tienen la particularidad de ser muy volátiles. ¿Esto qué quiere decir? Que se corren con mucha facilidad. Si nosotros no le colocamos un fijador a nuestra carbonilla o nuestros colores sepias o a nuestros lápices sepias o pasteles, es muy probable que perdamos el trabajo. Porque, nuevamente vuelvo a repetir, son muy volátiles, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que nos permite trabajar líneas con mucha fuerza, con un valor muy bajo, o sea, muy oscuro, y esto nos permite darle mucha personalidad a nuestro trazo. También quiero comentarles que la sepia también viene en formato polvo, al igual que el grafito. Ahora hablemos un poco sobre los lápices demográficos o lápices de grasa o también le dicen lápices de cera. Estos lápices son muy buenos para pintar y dibujar sobre superficies metálicas, sobre superficie plástica y también sobre papel. Y tienen la particularidad que al ser grasos no salen con facilidad de las superficies. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba sobre un metal, sobre una superficie esmaltada y sobre un vidrio. Estos lápices vienen en distintos colores y tamaños, y bueno, particularmente tienen este sistema, en algunos casos, que no es necesario sacar de punta, sino que tiene como una pequeña cinta que se va desenvolviendo, mostrando la punta de nuestro lápiz, ¿no? Como podrán ver, acá hay un cuadro de mi pertenencia, el cual no tiene, bueno, tiene la protección del vidrio, ¿no? Y únicamente lo vamos a usar para la prueba. Para que vean que esto está pintado sobre, estoy dibujando sobre vidrio y hay un contraste. Como podrán ver, cuando yo paso el dedo o quiero difuminarlo, no se puede. Y esto sucede con todos los lápices. Se pueden hacer experimentos muy interesantes con esto. Esto, como vuelvo a repetirles, es una pequeña prueba. Ahora encontramos una superficie plástica. Puedo repetir, sucede lo mismo. Estos lápices son al aceite, así que cuando vos le colocas agua, cuando uno le pone agua, no se diluyen. Los colores, los lápices colores, que son otro grupo muy interesante, que podemos encontrar en lápices normales y acuarela. Estos lápices de color son de una marca artística, pero no son profesionales. Pero sirven muy bien como para iniciar a trabajar, para hacer nuestros borradores. Yo de hecho dibujo mucho con lápices de colores, pero estos tienen una particularidad que son artísticos. Eso quiere decir que no son profesionales. Hay distintas marcas de lápices profesionales. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la vital y más importante diferencia entre una marca que es profesional o unos lápices profesionales con los lápices comunes? La respuesta es un poco compleja porque hay tres variantes que hay que tener en cuenta. Primero es la calidad de la calidad de la madera. Por ejemplo, en los lápices comunes, acá voy a tomar un lápiz común, estos que son escolares, la madera es muy suave. Bueno, como les comentaba, el primer hecho es que los materiales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven un lápiz escolar, la madera suele ser muy blanda. Muy blanda, de hecho, con mi uña, como pueden ver, ya puedo sacarle punta al lápiz. Algo que con los otros tipos de lápices no sucede. ¿Por qué? Porque esta madera tiene la función de proteger a la mina. A diferencia de esta, ¿no? Fíjense este caso de un lápiz común y ordinario de escuela. Con el simple hecho de poner un poco de presión cede. Otra ventaja que tienen los lápices semiprofesionales o los profesionales es que tienen nomenclatura. ¿Qué quiere decir eso? Que buscan, sobre todo, poder enumerar y clasificar los colores que están utilizando. Por ejemplo, como un ejemplo simple, este lápiz tiene el número 3 dentro de esta marca que es Giotto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos los lápices amarillos número 3 que maneja esta marca van a tener el mismo pigmento. Al igual que este Faber Caster, que es un amarillo que va a tener el mismo color en todos los lápices de esta línea, digamos. A diferencia de este que es escolar, que lo que sucede es que este amarillo puede venir de este tipo ahora y puede cambiar en el siguiente paquete que compremos. A pesar de que sean del mismo lote. Entonces, la fidelidad a esta nomenclatura permite que cuando uno empieza a trabajar una determinada obra y por ahí se queda corta con los materiales o que quiere comprar este lápiz y dentro de 5 años compra la misma marca, va a tener la chance de saber que va a estar comprando el color con el mayor porcentaje de parentesco posible. A diferencia de los escolares, que son los comunes, que no. Siguiendo, hablando sobre el tema de los lápices de colores, tenemos que también tener en cuenta una cuestión que es vital, que la dejé al último porque creo que es la más importante, ¿no? Más allá de los materiales y la composición, el tema del pigmento. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre estos lápices que están aproximadamente unos 3.000 pesos y 2.000 pesos argentinos, que estos que deben estar aproximadamente unos 800 pesos o 900 pesos argentinos. La gran diferencia que hay entre estos, más allá del tema de la cantidad, es que los pigmentos son mucho más resistentes a la luz. Antes de continuar, comento que siempre los trabajos, los lápices y los materiales, hay que mantenerlos en situaciones ambientales adecuadas. O sea, tratar de que no haya humedad y de que no le dé la luz del sol directamente. Porque el sol es uno de los grandes enemigos que tienen los lápices, los materiales, las hojas y hasta incluso los trabajos y las obras artísticas. Salvo que la obra esté pensada y diseñada para soportar condiciones atmosféricas, no deben ser expuestos a la naturaleza. O sea, a la luz del sol y a la humedad, ¿verdad? Así que, como les estaba comentando, el tercer punto, volviendo a recordar, primero estamos hablando de los materiales, segundo el tema de la nomenclatura y la fidelidad, y tercero el pigmento. El pigmento es el color, porque esto está combinado con distintos componentes que aglomeran el pigmento y permiten que nosotros podamos dibujar, ¿no? La diferencia entre el pigmento de este lápiz azul y este lápiz azul o este celeste y este otro azul, es que este por lo menos me da la garantía de que tiene mucha resistencia o una mayor resistencia que este a través del tiempo. O sea, si yo expongo este color a un largo periodo de luz solar, comparándolo con este, este va a hacer que el color termine y siga siendo fiel a diferencia de estos. O sea, evaluemos, ¿no? También hay que considerar que esto tiene por lo menos una garantía de que el pigmento dure de 70 a 100 años, este tal vez unos 50, unos 50 años bajo condiciones apropiadas. Y por ahí, unos escolares que encontramos en algún mercado chiquito, como pueden ser estos, pueden durar tal vez 5 años. Entonces, fíjense la diferencia entre unos lápices que duran 5 años, 40, 50 años, y tal vez 100 años bajo condiciones ideales, es bastante grande, ¿no? Por ahí, vuelvo a repetir lo que siempre hablamos con el tema de los materiales. El tema de los materiales es que uno puede, para practicar, puede utilizar cualquier cosa. Puede utilizar las carbonillas, puede utilizar el lápiz de grafito, no tiene que hacer tanta inversión, puede utilizar los lápices escolares tranquilamente. De hecho, la línea escolar de Faber-Castell, que son algunos que yo utilizo, son económicos y son muy buenos. Son muy buenos estos Faber-Castell. Pero, ¿qué sucede? Por ahí, uno cuando está trabajando en algo tal vez ya de un nivel profesional, o está buscando un trabajo muy bien cotizado, el tema de los materiales también tiene que ser tomado en cuenta. Porque la persona que compra una obra, por ahí, para invertir en el mercado del arte, pretende que esa obra dure demasiado. Estoy hablando ya de décadas y décadas. Por ahí, para un trabajo pequeño, o que tenga una relevancia un poco menor, tal vez estemos planteando mucho menos, ¿no? Por así decirlo, hablemos de, no sé, 20 años. Yo quiero que este trabajo, por lo menos, me dure unos 10, 20 años. Después, si se hace, se daña, o se arruina, o desaparece, bueno, ya lo disfruté. Pero, la garantía que te dan los lápices profesionales, es que el pigmento dura a través del tiempo. Es la única diferencia. Porque, al momento de dibujar o trazar, depende más la mano del artista que los materiales. Voy a recordar brevemente los elementos y accesorios que pueden complementar nuestro dibujo, ¿no? Como es el caso de la cinta de papel, o también llamada cinta de pintor, o cinta de carpintero. También encontramos las gomas. Recordemos un poco el cúter, que nos permite decidir cómo va a ser la punta de nuestro lápices. También encontramos el sacapunta. Y muchas veces, para el trabajo, aunque yo no lo utilizo, siempre se puede utilizar una hoja de papel borrador para apoyar la mano, mientras que vamos trabajando, así nos vamos manchando. Y, al igual que, podemos utilizar estos lápices de goma, que nos pueden ayudar a difuminar y no utilizar el dedo. Ya que, si utilizamos el dedo, podemos llenar la hoja de aceite, haciendo que nuestro trabajo se arruine. Por otro lado, también recordarles, que hay algunas personas, o algunos artistas, yo no los suelo usar, y tampoco lo hago, de utilizar una lija. Una lija para que la punta de los lápices, para cuando nosotros hacemos detalles muy finos, salgan lo más pequeños posibles. Esto se logra afilando la punta del lápiz con una pequeña lija. Bueno, voy a probar un poco los lápices, dando un poco de luz con blanco a este rostro, y recordándoles que el tema de la pintura es 100% práctica, y el tema de ser bueno en el arte o no ser tan bueno, tiene que ver mucho con la práctica. Ahora estoy utilizando estos lápices artísticos, que son los guiotos, que me parecen muy buenos, al igual que los Faber-Castell, ¿no? Puedo repetir, salvo que sea para una persona que ya se está dedicando de pleno, y que tiene que hacer la inversión por el tema de los materiales, no veo la necesidad genuina y primaria de tener que agarrar e invertir mucho dinero en lápices de colores. Las marcas, como dije, Faber-Castell, que tiene una línea escolar muy buena, no son muy caras, y son accesibles, y a nosotros nos va a permitir hacer trabajos muy interesantes, al igual que otras marcas, como pueden ser el tema de Giotto, o... Ay, ahora no me sale la... También Jerry Williams tiene marcas de pigmentos, que podemos después transformar también en barritas de colores, pero bueno. Lo que estoy diciendo es que, si uno está iniciando, tiene que comenzar con una línea por ahí escolar, recomiendo los Faber-Castell, que son buenos siempre, a diferencia de otras marcas, si por ahí estamos ya un poco más metidos, por ahí hacer una inversión un poquito más, y comprarse uno artístico o semi profesional, y si uno ya está totalmente abocado al tema de las artes visuales como oficio, tiene que hacer las inversiones de comprar lápices profesionales, o pigmentos apropiados, ya que esas obras, vuelvo a recordar, tienen que ser pensadas para que duren décadas y décadas. Por ahí uno que practica, o está iniciando, tal vez está viendo el momento del hoy, ¿no? Entonces dice, yo quiero aprender a dibujar durante este tiempo, digamos, por ahí no me interesa tanto que mi obra dure siglos, ¿no? Pero, bueno, son inversiones que uno tiene que hacer y considerar para nuestro trabajo. Así que, bueno. Desde ya, muchas gracias por ver el video, espero que todos puedan apreciar, y también saber preguntar sobre cualquier cuestión puntual que tengan sobre el arte. Les comento que ahora con esta cuestión del curso, la idea es poder hacer trabajos realistas de retratos, y que nosotros podamos realizar nuestros propios trabajos, y también hablar un poco de esto, ¿no? De lo lindo y lo bello que es esta materia, que son las artes visuales. Así que, sin más que decir, me despido mientras que sigo pintando con mis lápices de colores, recordándoles que lo importante en el arte es siempre practicar, practicar y practicar. Muchas gracias.